Música Primero que nada vamos a comprar la skin La skin que les mencionaba que parece como de piloto o copiloto Este es su nombre, que trae un super paquete Entonces me conviene y viene perfecto para este video Vamos a comprarla son 65 pesos mexicanos Aproximadamente unos 3 dólares más o menos Así que bueno, vamos a comprarla chicos Para hacer este video un poco más especial Y sobre todo, bueno, esta es una super buena oferta Aquí lo tenemos muchachos, vamos a probarla junto con ustedes Aquí está la tienda de objetos Pero en taquilla donde yo tengo todas mis cosas Tenemos la nueva skin por acá Aquí lo tengo chicos Y bueno, obviamente lo vamos a ocupar para el video Me parece super bien como va a quedar todo esto Me gusta como se ve Así que bueno chicos, ahora si vamos a la partida Ahora si chicos, ya estamos en la partida Ya que estamos llegando podemos ver que hay 3 rampas 3 direcciones en las que podemos ocupar en la montaña La primera que está acá La segunda que está acá Y la tercera que está aquí Lo mejor de todo chicos Y lo que de verdad te facilita muchísimo las cosas Es que arriba de la montaña ya tienes carritos de compras O sea, literalmente te pusieron todo acá arriba Para que sea super sencillo ya hacerlo cuando caigas en la montaña Entonces, bueno chicos Primero que nada vamos a prepararnos Vamos a prepararnos tantito Y tenemos que celebrar antes de romper un record De velocidad y de altura en Fortnite Con estos carritos de compras Me parece una gran idea intentarlo Así que bueno chicos, en serio venga Acá hay que celebrar, hay que celebrar Música épica por favor Ahora si chicos, venga Lo primero que tenemos que hacer es romper esto de acá Para que no se vea feo Y agarrar un poquito de materiales Antes que nada Porque obviamente cuando caigamos Tenemos que volver a subir Que es lo más complicado de todo De este reto, de estos mejores momentos Así que bueno Vamos a intentarlo primero en esta rampa Creo que es la principal me parece Vamos a ver que velocidad Uy, casi me caigo Vamos a ver que velocidad agarramos Se supone que tendríamos que bajar por esta montaña Salir volando de allá Y caer ahí Y de ahí volver a salir volando hasta allá Así que bueno Vamos a intentarlo con este carrito No tengo ningún amigo ahorita La verdad es que me hubiera gustado Tener a alguien que lo hiciera conmigo Pero si no hay nadie Pues lo voy a hacer yo solito Así que ahora se viene chicos Cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete ¿Qué? ¡Ey! ¡Carrito! ¡Se fue solo! Literalmente Me voy a apurar antes de que se sigan cayendo estos carritos Que se mueven solos Nos quedamos en el Tres Dos Uno Se viene Se viene ¡Lol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Ha sido más chafa No se preocupen muchachos Volví a subir con el material que ya había conseguido Y todavía tenemos nuestro carrito de compras De tres Nos queda este Vamos a volverlo a intentar No sé que salió mal Creo que estaba demasiado lejos Desde aquí chicos ¡Lol! ¡Lol! Es que vean la velocidad que agarra Otra vez lo mismo Hay algo raro Hay algo raro Y no sé qué es Ok Tenemos que volver a subir Y como ya había construido esta rampa Ahora eso nos facilita todo Ahorita el problema que tenemos es que el punto se va a acercar Pero todavía le queda tiempo Así que venga Podemos subir con nuestro carrito tranquilos Sin ningún problema Hasta arriba de la montaña No sé cuántos metros De altitud De altura Son aquí en la montaña Pero la verdad es que está bastante grande ¿Lol? ¿Tenemos problemas técnicos o no? Ahí está ¡Uy! ¡No! Mejor a la próxima Lo voy a dejar acá Le construyo algo para no Tener que pasar por un fail Ok chicos Ahora sí A ver Así, así ¡Lol! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga chicos! Tenemos que lograrlo antes de que venga la tormenta Me voy a preparar bien No quiero fails Por favor No quiero ningún fail Ok ¡Oh! ¡No! Es que se me mueve ¡No! ¡3-6 tiene el aire! Eso no se ve todos los días ¿Eh? A ver Desde acá Desde acá ¡Oh! ¡Lole! Sí está chido Sí está chido Tenemos que reconocer esto Creo que debí de haber hecho una prueba Antes de hacerlo en el video Pero bueno Vamos a volverlo a intentar Sin ningún problema Estoy listo chicos Para volver a intentarlo Es que Por alguna razón Siento que no me está saliendo bien O más bien No me está saliendo bien Mejor lo digo con toda sinceridad Pero No sé qué puedo hacer Para que me salga bien Así que A ver Mi último intento Mi último intento Y si no Lo vuelvo a intentar En otro de esos Dos De esas dos rampas Ahí está Mejor que nunca Mejor que nunca ¡Lol! ¡Lo logramos! ¡Uh! Literalmente Alcanzar los 100 km por hora Vamos directo otra vez Al carrito chicos Para no perder demasiado tiempo Así que Los veo En la montaña Ahora sí muchachos Ya estamos de vuelta En la montaña Ya lo logramos En esta zona Está impresionante Muy divertido Pero ahora vamos a intentarlo En alguno de estos Dos Yo creo que Voy a ocupar esta Esta de acá La verdad es que nunca Lo he intentado Y por eso quería hacer Mi reacción en mi Vivo y en directo Dice Peligro Hard Hard Area Pero en realidad Es como zona peligrosa Así que ¡Oh! ¡Lol! Ahí está mi otro carrito Ojalá no nos estorbe Chicos Ok Bien vivo y en directo Vamos a romper otra vez El récord ¡Oh! ¡Lol! Es que vean la velocidad Que va a agarrar ¡No manches! ¡Ah! Súper velocidad Súper velocidad No lo puedo negar Ok No me voy a ir de aquí Hasta lograrlo Es Es un logro para mí Intentar esto Así que Si lo logro Vaya la redundancia Estaré muy contento Ok Por favor No te desvíes No te desvíes ¡Wow! ¿Vieron ese 360? Perdimos un poco de velocidad En eso Pero ¡Lol! Vean la velocidad Que agarras ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Esto está muy entretenido Tengo que decir Que hubiera estado mejor Con un amigo Pero Hicimos un super 360 En el aire Vamos a volverlo a intentar Todavía tenemos tiempo Antes de volver A A reiniciar la partida Así que Los veo En la super montaña No puedo creerlo La montaña La suerte volvió a llegar A ver si podemos hacer Amigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos de aquí amigo! No, no me mates No, no No, no Amigo ¿Por qué? ¿Por qué me vas a matar? Pensé que nos íbamos a echar juntos Era un reto de los dos O sea ¿Cuál era el problema? Me hubieras dejado vivo Me hubiera sido muy divertido A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? No lo puedo creer No lo puedo creer Se está buggeando todo Está bien Váyanse Váyanse sin mí A ver Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Para ustedes Con todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Les fue mal Les fue mal ¿Quieres que me vente? ¡Me voy contigo amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos de nuevo muchachos La verdad es que me impresiona Qué buena onda es la comunidad de Fortnite Es una súper comunidad O sea, cada uno de nosotros Nos hacemos amigos Y ni siquiera conocernos Estuvo muy, muy divertido chicos Pero ahora toca hacerlo solo Y volver a romper el récord Que tanto me cuesta Es que aquí, no sé Como que no me está saliendo Quiero que me salga bien Y por eso lo voy a volver A intentar aquí No sé, venga Es difícil Pero sí lo puedo conseguir Primero tengo que acomodar El carrito antes que nada A ver Ahí está No Un poco más Es que necesito que quede como derecho Y ahí no está derecho A ver Reversa Metemos reversa Y aquí lo tenemos Ya está más derecho Ok chicos Se viene otro salto épico ¡Ja, ja, ja! No A ver ¡Oh! 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 Tanto que me ilusiono Y algo me desvía Por alguna razón Ahora solo tenemos Un carrito de compras Eso no va a ser problema Ahora lo vamos a intentar De este lado chicos Para ya no hacer tan largo el video Ok A ver Este lado tampoco lo he intentado No sé si debería hacer pruebas Antes de hacerlo Pero lo que sí voy a hacer Es checar la trayectoria Del carrito Se supone que va a ser No te me vayas a ir, eh Con que te caiga Sin que te maneje Vas a ver Necesito que esto Baje acá Es que aquí hay como una montañita A ver si no salgo volando Creo que de aquí directamente Tengo que llegar O sea De este punto de aquí A acá Para resbalar Y salir volando Así que voy a agarrar Un poco de vuelo Creo que precisamente Está hecho esto Para agarrar vuelo Ok Vamos a agarrar vuelo Vamos a acomodarnos chicos Porque se viene Un salto súper épico Venga Venga ¡Oh lol! Demasiado épico Demasiado épico ¡Si lo logramos! ¡Oh! Ha sido más épico Adiós 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 Gracias por ver el video.